Voy a sacarme la espina que muy dentro me clavaste Puedo jugar por mi vida que a mí jamás se me olvida la noche que te largaste Te fuiste como se han ido Te fuiste como se han ido toditas mis primaveras Con mucho orgullo lo digo y mucho orgullo lo tengo No fuiste de las primeras Quisiste jugar conmigo Quisiste jugar conmigo como jugar con un niño Voy a sacarme la espina Voy a sacarme la espina con otro nuevo cariño Voy a sacarme la espina con el mundo A ver qué suerte me toca Aunque voy adolorido Voy a buscar la espina Voy a buscar el olvido Probando de boca en boca Con el pos de boca mirar Quisiste jugar conmigo Quisiste jugar conmigo Como jugar con un niño Voy a sacarme la espina Voy a sacarme la espina Con otro nuevo cariño